La batalla de los planetas Son cinco jóvenes y su robot Cuya misión es la de proteger La tierra de los ataques De seres de otras galaxias Son cinco jóvenes de gran valor Que tienen una fuerza superior Son inseparables, son invencibles Son el Comando G ¡Campión! Comando G Comando G Siempre alerta está Comando G Comando G Siempre alerta está Iniqui, los que hay son más Y princesa luchará La vez feliz a volar La batalla van a ganar La batalla va a ganar Eniqui, la batalla va a ganar El gran valor ısıtalo Versen Eniqui minu